Buenos días. Agustín Fernández Mayo sigue siendo uno de los autores más originales de nuestro país y tiene mérito, casi 20 años después, de irrumpir en el panorama literario con su proyecto Nocilla. Ahora lo vuelve a demostrar con el libro de todos los amores, en el que intenta reflexionar sobre el amor y sus múltiples formas. Un libro que es novela y, a su vez, ensayo, en el que, ya digo, indagar en cuánto hay de amor en cada objeto o partícula del universo, pero también ofrecer perspectivas antropológicas sobre el amor o el comportamiento humano. Agustín Fernández Mayo parte de lo concreto para ir a lo poético, hacia la mitificación de lo real, como nos contaba él en El ojo crítico hace unos días. Al escritor gallego le interesa inventar a partir de lo real, crear un universo propio y nuevo a partir de lo que le rodea. Y eso está aquí, en el libro de todos los amores, que tiene tres patas, por así decirlo, esta especie de diccionario del amor, unas conversaciones que parecen voces del más allá entre una pareja y luego la historia de un hombre y una mujer, turistas en Venecia, que empiezan a notar señales del fin del mundo. Ellos, como Eva y Adán, como en una narración bíblica, serán los que se salven y refunden el mundo, los que lo hagan renacer después de haber desaparecido precisamente por la falta de amor. Está el libro de todos los amores, lleno de imágenes maravillosas e ideas fascinantes, como la que comparto con Agustín Fernández Mayo, la del lenguaje de las parejas visto como una ciudad. Una pareja levanta con su amor, con sus frases, su lenguaje corporal, sus caricias, un idioma que es como una ciudad. Cuando la pareja se rompe, la ciudad se mantiene, abandonada. Una ciudad a la que jamás, nunca nadie volverá, salvo esa pareja, si es que alguna vez regresa y quizá ni siquiera ella, pues seguramente volverían a crear otro lenguaje propio y distinto a la anterior. Hacerme volar así, como solo tú sabes, y llevarme tan pa' arriba, si me meto en tu nave, sabes que yo sé tu piel, ni que tengo tu llave, y que yo me sé tu piel, ni tu número clave. Te vienen a morir, tu carita de santa, y tus amigas decían lo que sienten que canta, y caí en la plapa, tu sonrisa me encanta, te amo a Financia, debajo de la manta, he intentado olvidarte, pero te me adelantas, si no has podido lo he intentado con una cuanta, caí en la trampa, tu sonrisa me encanta, la carita que pones cuando te atraganta. Cuando me tocaste en ti, te toqué, no sé decirte ni lo que noté, no recuerdo todo como un choque, solo recuerdo a partir de que. Cuando me tocaste en ti, te toqué, no sé decirte ni lo que noté, no recuerdo todo como un choque, solo recuerdo a partir de que. De mí me enamoré de tu carita de santa, y tus amigas decían lo que sienten que canta, caí en la trampa, tu sonrisa me encanta, hacíamos gimnasia debajo de la manta, he intentado olvidarte, pero te me adelantas, no has podido lo he intentado con una cuanta, caí en la trampa, tu sonrisa me encanta, y la carita que pones cuando te atraganta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!